Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Master Duel, Duel Master. Y bueno, hay actualización, han metido evento, el primer evento del juego y vamos a ver absolutamente todo. Bueno, se está descargando mientras, se descarga muy rápido, ya que aquí no lo tenía descargado tan solo en el móvil. Y lo dicho, vamos a ver todo lo nuevo que han metido, vamos a analizar el evento, vamos a hablar sobre ello. Así que el vídeo va a durar bastante, no sé cuánto, media hora, una hora, lo que dure. Espero que os guste y disfrutarlo. Bueno, vamos allá. El evento, pues nada, ha sido hoy la actualización. Hoy, cuando digo hoy, me refiero 17 de febrero a las 8 y media, creo que le han acabado. Y ahora estamos a las 10 y media, así que bueno, vamos a ello. Lo primero, notificaciones, paralelo a absolutamente todo. Problemas, bueno, pues hay un problema en el tema del competitivo, en el rank up, las recompensas. Pero bueno, esto no nos importa mucho. Me hace mucha gracia cuando ponen mixto entre inglés y español, inglés y español. Bueno, básicamente hay problemas para el platino 5 y superior, así que bueno. Vamos al tema de las notificaciones. Te damos la bienvenida. Esto ya estaba. 17. Acerca nueva temporada de duelos igualados. Compensación. A modo de disculpe, hemos enviado objetos a los jugadores afectados por este problema. Los rangos de plata 4, oro 5, vale. Bueno, básicamente a los que hayan afectado algo de esto, algo, lo leéis tranquilamente vosotros. Esto no, esto para arriba. Pues a quien le haya afectado esto, pues le han enviado recompensas. Bueno, unas compensaciones. El evento. El evento, sí, el evento. El evento. Tenemos una campaña. El primer evento, festival X y Z, pues ya está aquí. Tenemos nuevas misiones de login, que básicamente es inicio de sesión. El primer día ya te dan guiñetas gemas. Esto lo vamos a ver ahora. Y bueno, nada, esto es lo único que nos dice aquí. Luego aquí nos dice, pues tenemos misiones de inicio de sesión por celebrar los 100.000 seguidores. Que graciosamente coincide con el evento. Pero se supone que van por separado. Estos son los 100.000 seguidores en Twitter, que pocos me parecen, para lo bueno o para el avión que está yendo el juego. Un segundito, por favor. Os voy a ver un trago de agua. Pues ya estamos aquí. A lo mejor paro en algún momento más para beber. Ya que ando con un poco de catarro y entre eso y el frío y no sé qué, pues se me saca mucho la boca. No es que importe, pero bueno, vamos a ello. Y aquí tenemos el evento X y Z, festival X y Z, que ya está en curso. Para participar, pues tenemos que ir en el menú duelo, situado en la parte inferior izquierda. Le damos ahí y le damos la pantalla del evento, que estará por aquí. Y pues nada, empezar el evento. El evento dura hasta el 24 del 2. Y las recompensas se reciben, pues, del 24 al 26. El 24 quiere decir una semana. Por lo tanto, el evento dura una semana. Vamos a ver luego las recompensas y vamos a ver qué hay que hacer en el evento. Solo se pueden utilizar cartas de las reglas de límites estándar. Bueno, para los de que extra solo se pueden utilizar monstruos X y Z. Esto es muy importante, ya que no va a haber ni sincronías, ni fusiones. Péndulos, tampoco lo creo, no lo sé. No pertenecen al de que extra, aunque luego vayan al de que extra. Habrá que ver. Entiendo que no, por lo tanto entiendo que son fusiones, sincronías y enlaces. Los links, los enlaces, tampoco se podrían utilizar. Tan solo los X y Z. Durante el evento puedes luchar con las mismas reglas de las áreas de duelo. Por lo tanto, bueno, no normal. Las medallas se obtienen al final de cada duelo. Puedes obtener recompensas inmediatas de acuerdo con la cantidad de medallas que hayas ganado. Puedes conseguir medallas tanto si ganas como si empatas o pierdes. Pero no si te rindes. Así que te lo pone aquí. Si te rindes, no conseguirás ninguna medalla. Por lo tanto, no rindáis. Si veis que tenéis una mano mala y que vais a perder porque no podéis hacer nada, pues simplemente no pongáis nada y dejar que el otro os gane y ya está. El otro muy tonto tiene que ser para que en dos turnos suyos no haya acabado contigo. Si no tienes absolutamente nada en el campo. Pero bueno. Consigue el doble de medallas usando tu propio deck original. Por lo tanto, si haces tu propio deck o si coges un deck que ya te dan y lo copias, lo modificas, pues ya tienes tu propio deck. Y por lo tanto, también te sirve. Un deck original consigues el doble de medallas. Que eso está muy, muy bien. Bueno, luego pues llega un nuevo deck de estructura, furia del cifrado. Perdón. Que lo vamos a ver enseguida de lo que nos dan. No se pueden deshacer las cartas obtenidas como parte de un deck de estructura. Por lo tanto, pues eso no lo podéis deshacer. Simplemente compráis el deck y ya está. Vale, ya estamos otra vez bebiendo un poquitín de agua. Se han obtenido nuevos portales al mundo y al modo individual. Iba a decir al mundo individual. Bueno, vamos a verlo luego. Y básicamente tenemos más modos para jugar solo. Esto está guay porque así obtenemos más recompensas, más cartitas, más cositas chulas. Y ya se nos quedaba muy corto lo que había. Y básicamente esto es todo por ahora. Vamos a ver poco a poco cada cosita. Primero, misiones. Tenemos las misiones de inicio. Son tan solo por un día. Supongo que vayan a... Pondrán otra vez. No lo sé. Pero básicamente una cuenta al día. Inicio de sesión. Uno de uno. Inicia sesión. Y te dan 800. 500 por el evento. Y 300 por los... O viceversa. No, creo que era así. Y 300 por llegar a los 100.000. Son 800 gemas y ya estaría. Pues mañana a lo mejor si volvemos a entrar nos las vuelven a dar. Quién sabe. Ni idea. Por lo demás, pues bueno, nada. Nada nuevo. Vamos luego aquí. Vamos al tema del duelo. Bueno, vamos a tocar Arcon un momentito. Para que veáis que tampoco hay nada. Vamos al tema... Vamos a dejar el duelo para el final. Vamos al tema del shop. Lo primero. Y aquí tenemos el deck de estructura nuevo. Furia del cifrado. Recomiendo comprar tres, como siempre. ¿Y por qué? Pues vamos a ver ahora aquí. Recomiendo comprar tres porque así, pues básicamente, tenemos tres copias de estas cartitas. Para quien las tenga, pues bueno, no le importarán. Pero a mí me importan. Este, por ejemplo, ya tengo tres, así que no me importa. Bueno. De algunos ya ando servido. Bueno, de hecho, de este deck creo que solo está. El resto creo que no tengo nada. Así que me sirve perfectamente. A la cifrada. Honesto. Mago de la galaxia. Bueno, y básicamente está centrado en sacar a estos señores ojos galácticos. Así que bueno, si ya eran buenos de por sí los galácticos. El dragoncito que no está por aquí en la baraja. El dragoncito este galáctico. Bueno, chulo. Majo. No está por aquí. Bueno, si ya eran buenos de por sí, pues ahora con esto se os va a potenciar un poco. Así que perfecto. Aquí tengo la cantidad de cartas adquiridas. Como veis, no tengo nada. Bueno, he tirado por cosas de estas. Y nada, vamos a comprar. Podéis comprar hasta tres. Así que yo voy a comprar tres. Básicamente. Vamos a comprar uno. Vamos a comprar dos. Y vamos a comprar tres. Con estos tres, pues ya tengo máximo tres copias de cada. Así que me viene perfecto. Lo mismo he hecho con todos. Porque bueno, así está mucho mejor. Luego por lo demás no tenemos nada nuevo. El especial nada. Dual pass ya estaba. Así que la tienda tan solo es el deck de estructura. Y por algún motivo no ha desaparecido el aviso. Ah, vale. Es que tengo para tirar aquí los 10 sobres. Por eso no me ha desaparecido. Bueno, vamos al tema del solo. Y por último vamos a ver el evento. Primero el tema del solo. Nuevo portal. Todos estos ya estaban. Estos que ya tengo superados. También ya estaban todos. Los completados también. Y ahora tenemos este. Los agentes de la justicia. Bien, vamos a jugar. Vamos a ver si es solo uno o más. Vamos a saltarnos la introducción. Vale, no hay introducción ninguna. Perfecto. Práctica nada. Porque nos dan estas cositas. Luego aquí tenemos con el deck prestado. Tendríamos a Garot como recompensa. Y luego con el propio guía fotónica. Luego por aquí desbloqueamos esto. Luego vamos aquí. Tenemos para conseguir dos sobres. Tenemos doscientos cincuenta de estos. El portal cuesta cien. Entonces, bueno, ya recuperamos ahí. Luego aquí pues nos dan este icono. Y en el prestado nos dan, perdón, en el prestado nos dan de icono. Y en el nuestro, en el propio, nos dan doscientas gemas. Doscientas piedrecitas que vienen muy bien. Bueno, el de práctica no lo he visto. Pero en el de práctica te dan ciento cincuenta de esto. Luego con el propio aquí te dan luz negra. Y con el prestado te dan a Jain. O Jain. General luminoso del atardecer. Luego podéis ver que le interese cada carta lo que hace. Luego ahora tenemos el objetivo. Que el objetivo nos da espiral de luz. Luego aquí nada. Tenemos que pagar cien y cien. Que ya los habremos conseguido aquí de sobra. Luego en el tema del duelo. Bien, veis, ya nos dan doscientos cincuenta. Y para tirar dos. Y luego en el último nos dan cuatro para tirar. Y otro icono. Así que bueno. Aquí básicamente tendríamos seis para tirar. Seis sobres que podríamos conseguir. Por aquí tenemos cartas varias. Aparte de iconos. Y aquí pues tenemos cartas, gemas y un icono. Bueno, dos sobres mejor dicho. Y un icono. Y nada, es un evento como otro cualquiera. Habrá que ver cuánto de difícil es. O no difícil. Aquí podéis ver el deck del adversario. Esto ya tomad vosotros vuestro tiempo. Y ya estaría. Vamos a ver el evento. Vamos a ver el duelo. Abierto actualmente hasta el 24. Como he dicho, dura una semana. Así que darle caña. Información del evento. Lo primero. Para conseguir más medallas por ganar. Bueno, lucha para obtener medallas. Consigue más medallas para ganar los objetos correspondientes. Para conseguir medallas. Puedes conseguir medallas incluso si pierdes. No dudes en unirte. Puedes alquilar un deck si lo necesitas. Habrá que ver qué es esto de alquilar. Ya que suena muy bien. Reglas detalladas. Solo se puede usar una carta. Usar, perdón. Solo se pueden usar cartas de las reglas del límite estándar. No se llaman ni hablar. Para los que extra solo se puede utilizar X y Z como hemos visto. Mismas reglas. Lo que ya hemos visto. Puedes guardar repetir los duelos. Así que nada. Que decir. Y nota importante. Los duelos solo están disponibles durante la duelación del evento. Puedes conseguir medallas siempre que el duelo haya empezado mientras dura el evento. Si no recoges tus recompensas durante el tiempo asignado no podrás hacerlo más tarde. Por lo tanto pues coger las recompensas lo antes que podáis. Por aquí no tenemos nada. Lista de prohibidas. En el festival X y Z. Bueno tenemos prohibido Exodia. Así que vaya. Yo tenía una estrategia para Exodia. Exodia fuera. Luego todo esto es normal. Porque no puedes utilizar de extra que no sea X y Z. Así que lógico. La olla de la codicia. Que se fastidie el que la utilizaba. Bueno. Hay muchas cartitas. Hay mucho. Vamos a seguir bajando. De los zoom también hay alguna. Por lo que estoy viendo. Cositas que te permitan ganar sin jugar. Como esto. Por ejemplo. Que pasa 20 turnos si ganas. También veo que está prohibido. Vamos a seguir bajando. Bueno. Diente de león. Pam 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 pam. Hay cositas que no me esperaba que estuvieran la verdad prohibidas. Estas son las prohibidas. Luego hay que verlas limitadas y semis. A ver. Todo el tema de las fusiones. Las sin cross. Era lógico. Pero luego hay cartas que no me esperaba. Que estuvieran prohibidas. Como en los zoom. No me esperaba que en los zoom estuvieran prohibidos. Vamos a seguir bajando. Vamos a ver si llegamos. Abajo del todo. A los x y z. Mira. Por ejemplo. Esto no me esperaba que estuviera prohibido. Es curioso. Bueno. A ver. Tiene lógica. Porque no puedes invocar x y z. El control de esta carta. Pero bueno. Aún así. Sería algo. O sea. Quiero decir. Puedes utilizar el otro efecto. Perfecto. Así que. No sé. Bueno. Entiendo que es. Tiene su estrategia. Que la invoques. La invocas al lado del adversario. Y el adversario ya no podría invocar. Lo único que puede invocar. Pero bueno. No se puede. No se puede. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a seguir. Quiero ver si x y z que estén prohibidos. Por aquí ya tenemos algún x y z que está prohibido. Ah mira. Por aquí tenemos algún otro también. Número 95. Los números. Bastantes números están prohibidos. Número s cero. Sig sal de utopía. A lo mejor también está prohibido en el modo normal. No tengo ni idea. Pero bueno. Bueno. Básicamente creo que ya me he cansado. Porque hay muchos. Como podemos ver. Sobre todo porque ahí lo he dicho. Los link. Los sincros. Las fusiones. Todo eso. Todas. Uh. Olla de la prosperidad está prohibida. Esta la utilizan muchísimo. Y luego limitadas. Pues bueno. Limitadas tenemos las otras partes de exodia. Que no sé para qué. Sí. Total. El exodia en sí está prohibido. Luego nada. Muestro renacido. Que por mí podría estar prohibida. Y el riki también. O sea. Bueno. Esta. Sí. Refuerzos del ejército. Esta yo la utilizo. Y es una pena que esté limitada. Pero además creo que no me afecta. Creo que no me afecta nada en la baraja. No. No me afecta absolutamente nada. Porque para las cosas que yo utilizo. Y vamos a ver en semis. En semis es curioso. Que esto. Este semi. Cuando las cartas que puedes traer. Que son los héroes enmascarados. Están prohibidos. O sea. Hay cartas que no tienen sentido. O super polimerización. Para que quiero. Super polimerización. Si no puedo invocar. Fusiones. Desde el de Kestra. O sea. No tiene sentido. Pero. Ahí están. Seguir limitadas. Incoherencias. Bien. Vamos a seguir. Con historial. No hay nada. Lista de recompensas. Si no recoges tus recompensas. Durante el tiempo asignado. No podrás hacerlo. Tiempo restante. Hasta el 26. Con 100 fichas que conseguimos. 100 gemas. 200. Dos tickets. 300. 300. 200 gemas. Más tickets de recompensas. Más tickets de recompensas. Y bueno. Así tenemos. 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 Hasta los 20.000. Ticket de sobre. De legados. Vale. Curioso. Pues nada. Los legados. Empiezan. Vamos a ver. Cuando empiezan los legados. Los legados. Empiezan en los 3.400. Hasta ahí. Recompensas. Ticket de recompensas. X y Z. Y a partir del. 3.400. Los legados. Y luego. Aquí es como que. Se resetea. O algo así. Porque las gemas. También bajan. Bajan a 20. 20 gemas. Por cada uno. Hasta aquí. Pues bueno. Eran 100. 200. 120. Un poco de todo. 600 gemas. Aquí en el 7. La verdad. Es que está bastante guay. En tema gemas. Bastante. Bastante chulo. Y nada. Obté medallas. Ganar recompensas. Y no hay mucho más que decir. Luego tenemos aquí. Prestados. Vamos a ver. Que son los deck prestados. Prestados. Por lo que vemos. Hay 3 deck. Vamos a ver. Si nos dejan verlos. Vale. Tiene que haber alguna opción para verlo. Mira. Aquí lo podemos ver. Perfecto. Vale. Este es el que nos viene en la tienda. De hecho. Es curioso. Porque tiene dos fuerzas del espejo. Esto no viene en la tienda. Agujeros de trapa sin foto. Tampoco vienen en la tienda. O sea. En esta propia carta. En esta propia baraja. Mejor dicho. Y luego. Bueno. Hay cositas que no trae la propia baraja. Pero lo que son los monstruos. En sí. Sí. Bueno. Está bien. Vamos a ver. Colnillos. Tú, tú, tú. Este no está. En la tienda. Supongo que se podrá hacer. Pero no está en la tienda. Luego. Como vemos. Las cartas. Trampa. Pues mágicas. Son las mismas. Bueno. Parecidas. Fuerte al espejo. Agujero oscuro. Tormenta. Esto para invocar. Reliquis y Z muerto. Esto para parar. La invocación especial del otro. Bueno. Normal o lo que sea. Cositas varias. Y luego en el extra. Pues tenemos. Caballeros fantasmas. Si no me equivoco. Rebelión oscura. Y. Requiem oscuro. Bueno. Luego. Cada uno. Pues lee. Si quiere. Un poco la inscripción. Y las cartas. Y va viendo lo que le interesa. Recordar que si utilizáis un deck. O si utilizamos un deck prestado. Obtendremos menos recompensas. Que con un deck nuestro. Asalto rapaz. Estos están guays. Están chulos. Yo no los tengo. Pero los conozco. Luego. Pues en el extra. O sea. En el extra. Sí. En las trampas mágicas. Lo mismo. Tenemos. Suyas. De su familia. Estas. Por ejemplo. Luego. Pues lo mismo. Las generales. Fuerza. Agujero. Agujero oscuro. Para sacar otra vez. Al. X y Z muerto. Tormenta. También torbellinos. Y luego. En el extra. Pues tenemos. Los de su arquetipo. Básicamente. Así que bueno. Están chulos. Están bien. Habrá que familiarizarse. Con cada uno. Y ver que tal. Pero están bien. Y luego nada. En nuestro deck. Pues podemos utilizar. Nuestro deck. No hay mucho que decir. Vamos a utilizar. Puedo crear un deck. O copiar desde mi deck. Interesante. Pues vamos a utilizar. Este deck. Es un deck. Así un poco. Bueno. No está acabado. Me faltan cartas. Pero. Me sirve. Y vamos a hacer un duelo. Vamos a ver que tal. Vamos a. Tentar a la suerte. Voy a ver un poco de agua. Mientras. Voy a ver. Bueno, estamos viendo Que es un señor asiático, un señor japonés Para ser más exactos O el nombre al menos Está escrito en japonés Iba a decir con japonés Así que tengo horas de perder Esto por cierto se llama Hiragana en lo que está escrito Que ahora mismo no sé lo que dice En su día lo sabía No me acuerdo de las letritas Que no son letras exactamente Son más como conjunto de letras Que está utilizando este señor Tormenta cifrada, vale Creo que está utilizando Una de las barajas prestadas He empezado con una mano muy mala A ver cuando robe Que puedo hacer Tengo 3, 6, 7, 8, 9 Creo que tengo unas 10 cartas 9 seguro No sé si llegan a 10 Que me podrían salvar La verdad De 35 Pues oye Un 33% Vamos a ver Que tal Y perfecto Con esto me salvo Me salvo si me deja activarlo Bien Vamos a ver que hace el suyo No puede atacar directamente Si ataca monstruos en la zona de monstruo extra Este no se ha faltado Por efecto del monstruo activado No puede ser destruido En batalla Por efectos Por monstruos en la zona de monstruos extra Y tiene una trampa Boca abajo Muy bien Vamos a activar primero A nuestro refuerzo del ejército No me interesa Vamos a meter a este Vale Si el único monstruo controlas Es un monstruo 4 Que voy a utilizar a este Ya que va a ser un 4 Así que perfecto Voy a utilizar esta carta de rango De subida Así que no me importa Vamos a invocar Y utilizo a este Porque cuando lo Hago X y Z Puedo traer a mi mano Un ZW Y ya sé que ZW Voy a traer para poder colocarlo Directamente Sobre mi monstruito Lo que voy a hacer es Equipar Si me deja Primero sacar utopía Está claro Si no me lo rompe Voy a activar De todos modos Voy a activar el efecto Y a ver si no me rompe esto Y pues Sancionar Que control Se equipa esta carta A ese monstruo Así que esta me viene Perfecta también Pero luego tenga Pues Sancionar Tengo que La 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 Vamos a poner Esto Porque esto Impide que me lo seleccione Con objetos Básicamente Bueno Que me lo seleccione Luego tengo otra Que me permite proteger Las cartas de aquí Bien Vamos a confirmar esto Vamos a traer A mi señor Rayo Utopía Es la carta Que más me encanta Básicamente Por su efecto De aquí me da un poco Igual La verdad Porque no voy a robar Así que Se pondría la primera Pero no la voy a robar Lo que voy a hacer Es primero Ponerle esta Por si acaso Así al menos No me lo puede seleccionar Teóricamente A mi monstruito Ahora vamos a descoplar Uno Voy a quitar Utopía Porque me sirve Más en el cementerio Que ahí De momento No le pongo nada Y el que le voy a equipar Es esta carta Que me niega Su primera trampa Que vaya a activar Así que con eso Ya está muy protegido Luego le equipo Más cositas Por equiparle Por subirle el daño Básicamente De momento Nada Vamos a ponerlo aquí Ahora si Voy a activar El efecto En el segundo Que niego El efecto Del contrario Y le bajo El ataque A la mitad Así que Tómale No se si puede hacer algo Está pensando O es que no tiene conexión Una de las dos Porque yo ya le he dado La carta Vale Por algún motivo No Ah vale En la zona de monstruos Extra Soy gilipollas Así te lo digo Vale Lo he puesto aquí Por inercia Por ejemplo Lo pongo aquí Para sacar un sitio Extra Y Soy retrasado Mental Porque de haberlo puesto Aquí Si que Hubiera sido Afectado Por las Por los efectos Madre mía Que zopengos Soy Me hubiera quedado Todo épico Se lo hubiera matado Ya lo hubiera Estrozado todo Que mierda Bueno Tengo aquí Esta que me protege Dentro de lo que cabe Porque puedo negar Una trampa Mágica O efecto Mientras controle Un monstruo X y Z Y negarlo Vale El nivel de la carta Se convierte en 8 De momento Eso no me afecta De momento Ya que es un 8 En 4 De hecho Me afectaría Más dejarlo En 4 Por si acaso Puedo hacer Algún X y Z Está raro Si encontraras Un monstruo Puedes sacrificar Esta carta Aumenta En 4 Los niveles De todos los monstruos Vale Si lo sacrifica Por algún casual O sea Si aumenta Vamos a ver Que más tiene Por aquí A ver A ver A ver A ver Puedes cartar Mándate 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 No te la en paz Esta carta Es de Tante Mucho texto No me afecta Nada Vale Lo sabía Entonces Vamos a activar Esto Con esto Le niego El efecto Así que Ya no le sube A 8 Nada Porque su idea Era ponerlo Todo a 8 Y sacar El bichejo Que tienen Aquí Pero Ya no le va A funcionar Venga Señor Bien Esa trampa La podemos negar Con este No me preocupa Este no se ve afectado No se porque lo he puesto En defensa Bueno Para no recibir daño Supongo Da igual Porque ahora Voy a equiparle A este Bueno No tendría que equiparle A nadie Ya estaría Pero Vamos a activar El efecto Ahora Vamos a seleccionar Y voy a negarle Por ejemplo Se ha rendido Simplemente quería Negarle uno De los efectos Para luego Pues negar El otro Que pena A aceptar Y bueno Ya estaría He obtenido 100 medallas Una penita No haber obtenido Más Victoria Por duelo Victoria rápida Sin daño Cartas mágicas Todo Así que Perfecto Aparte He obtenido Dos cartas Dos sobres Que ya puedo utilizar Y bueno Ya tengo Mis primeras 100 Ya tengo Mis primeras 100 De aquí Vamos a estas Recompensas Y nada Como vemos Ya tenemos Mis primeras 100 gemas Así que Listo Con las siguientes Pues tendría Los dos sobres Y así Sucesivamente No voy a Alargar más el vídeo Como he dicho Media hora de vídeo Espero que os haya gustado Que hayáis entendido Absolutamente Todo Lo que han metido Todo lo que hay para hacer Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale a like Escribiros Compartirlo Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Y hasta la próxima